Música Amigos televidentes, la semana pasada la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco ofreció un espectáculo inigualable en el Teatro Municipal. Se puso en escena la ópera La Plauta Mágica del genio de la música Wolfgang Amadeus Mozart. Actuaron en esta ocasión sopranos, meso-sopranos, tenores de El Coro Nacional, al igual que la Orquesta Sinfónica de Cusco en la parte instrumental. Veamos parte de este maravilloso espectáculo. Música 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 El Teatro Municipal del Cusco fue escenario de la puesta en escena de esta popular ópera mozartiana, interpretada por destacados solistas internacionales, el Coro Nacional y por la Orquesta Sinjónica de Cusco en la parte instrumental. El Coro Nacional ha elevado este proyecto al Ministerio de Cultura desde el año pasado, porque si bien es cierto soy director del Coro Nacional, nos hemos preocupado por tratar de poner en bristina a nuestros cantantes solistas y en tratar de hacer llegar el género ópera a todos los puntos de nuestro país. El Coro Nacional tiene 46 integrantes y en esta ocasión, en esta oportunidad, en Plata Mágica participan 11. Esa es la primera vez que este género, en estas circunstancias, y que en esta magnitud, viene, por ejemplo, a Cusco. Y claro, lo que se ha hecho es mandar las partituras con tiempo, que las puedan revisar ellos con tiempo, con Teo Tupayachi. Luego, hemos venido días previos, por supuesto, para que no solamente los cantantes se aclimaten a la altura, sino también para que el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tomó el proyecto ya desde el año pasado, también pueda tener un contacto directo con los músicos y poder hacer ensayos técnicos de tiempo y todo esto. Hemos recibido una excelente respuesta de parte de los músicos, eso quiero rescatarlo. De repente lo ha mencionado Pablo también. Tenemos la disposición también, a través de la Dirección de Concentrada, aquí de Cusco, de tener el teatro, hoy por la tarde, para ensayos escénicos, en la mañana, por la mañana, para el tema de las luces, de los videos que vamos a pasar, bueno, en fin, toda la parte técnica, pero quiero realzar realmente toda la buena disposición de acá, de nuestros amigos cusqueños, para la realización de esta fecha tan importante para nosotros. ¡Bellastamas! ¡Pamina será salvada! ¿Qué es esto? ¡Es la llegada de nuestra reina! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! La flauta mágica es una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por Javier Zúnico, director general del Coro Nacional, elenco artístico del Ministerio de Cultura, y con la dirección musical de Pablo Zabat, director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. El Ministerio ha empezado a tener una temporada de ópera desde el año pasado, este es el segundo año que se hace. El año pasado hicimos la ópera de las bodas de Fígaro, de Mozart, y este año escogimos la flauta mágica, también de Mozart. Las dos veces se hizo con la Sinfónica Nacional Juvenil. Esta es la primera vez que se puede llevar al interior, ¿no? Y, bueno, felizmente que se puede ser en el Cusco. La idea es, de alguna manera, llevar la ópera a más públicos, ¿no? Porque normalmente es un evento muy costoso, porque las entradas son muy altas, porque los costos involucrados son muy grandes, entonces, y muchos, pero el Ministerio tiene muchas facilidades para hacerlo, entonces, de esa manera los costos se reducen enormemente, y hay la posibilidad de llegar a gente que normalmente no tiene acceso a la ópera. Una ópera involucra muchas cosas, involucra, por supuesto, música, con orquesta, canto, actuación, baile, escenografía, y ahí podemos hablar de pintura y artes gráficas, ¿no? Esto, después han escrito óperas desde el siglo XVI, si no me equivoco, hasta ahora todavía, y sobre muchos temas distintos, muchas veces muy truculentos, ¿no? Pero en una época, en el siglo XIX, a mí me gusta pensar que eran como las telenovelas de ahora. Y eran, son, son obras musicales, de actuación, de diseño, que involucran, involucran tantas cosas que además atraen muchísimo al público. Mágica obra, interpretada por Josefina Bibrio, en el papel de la encantadora Pamina, hija de la enigmática Reina de la Noche, personificada por la joven soprano Flora Cabrera. Pamina es la hija de la Reina de la Noche, y ella es, no atrapada, sino Sarastro, que es el sacerdote, la llama, la lleva, de alguna manera la roba de su mamá, y la lleva al templo, para tenerla cuidada para alguna persona buena, como ella, porque en una parte de la ópera, Sarastro dice, ella es una joven dulce y virtuosa. Entonces, él la atrapa porque la mamá, la Reina de la Noche, era una mujer que era de un carácter muy fuerte y mala. Entonces, ella, al ser atrapada para Sarastro, digamos, para el templo, en ese momento llega Tamino a buscarla y a salvarla. O sea, la mamá de ella le había dicho, tienes que salvar a mi hija que ha sido raptada. Pero no sabía el joven realmente toda la historia. Entonces, él ve la foto de Pamina y se enamora inmediatamente. Entonces, va no solamente a ayudar a la Reina de la Noche a recuperar a su hija, sino a buscar al gran amor de su vida. Y cuando ellos dos se encuentran, se crea un amor así rapidísimo, mutuo, y se declaran como un amor eterno. Entonces, luego Tamino tiene que pasar por una serie de pruebas y de cosas para llegar al final como mucho más purificados, mucho más fuertes. Yo creo que esta ópera tiene muchísimos mensajes maravillosos para los seres humanos porque están plasmadas cada parte de la vida real, de la vida real de las personas. Si las parejas pasaran por pruebas cada vez más fuertes, se darían cuenta que realmente van a poder caminar juntos y llegar bien hasta el final. Y eso es Pamina, ¿no? Y del príncipe Tamino, interpretado por el tenor español Francisco Corujo, considerado uno de los tenores jóvenes más prometedores de su país. Bueno, Tamino representa en esta ópera, digamos que la valentía y el poder. Es el héroe de la trama, ¿no? Después hay otros personajes que tienen... Una cosa muy interesante que tiene la flauta mágica es que cada personaje está muy bien delineado. Está el mal por parte de la reina de la noche, la bondad por parte de la soprano, de Pamina. Está los instintos por parte de Papaguenos y está el coraje y la valentía por parte de Tamino. A mí me parece una ópera interesantísima que está abierta a cientos de interpretaciones. Se puede ver desde un punto de vista superficial a nivel... Bueno, es toda una fantasía o se pueden... Tiene también muchas lecturas diferentes que se pueden hacer sobre esta ópera. Además de otros destacados artistas, como el bajo venezolano Víctor García Sierra, que encarna al sabio Zarrastro. Y por la parte peruana, el barítono Javier Fernández, del divertido Papageno, que acompaña a Tamino. La soprano Mareli Minaya y las mesosopranos Pilar Ciruelos y Mónica Canales, las tres damas de la reina de la noche. El tenor Jean-Pierre Gamarra, que hace del esclavo Monóstatos. Y la soprano María del Carmen Rondón, de Papageno. Para algunos, el argumento de la flauta mágica es solo un cuento de hadas. Para otros, una metáfora de la masonería y sus conocimientos ocultos. ¿Qué historia nos narra la ópera? Se puede leer de diferentes formas. Puede ser un cuento para niños, perfectamente. Pero hay estos elementos de la transición del ser humano, de la ignorancia, la falta de espiritualidad, hacia la luz, hacia llegar la sabiduría, llegar al conocimiento pleno de muchas cosas. No te voy a decir porque yo no he llegado todavía. Más de 100 artistas en escena nos demuestran de esta forma, que el arte es la expresión del alma, el alma visible de la cultura, que sin arte se volvería moda. ¡Gracias!